Desde que no estás aquí, desde que muero por ti Parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti Un corazón de papel pintado de escarlata Una moneda en el mar, así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, el eco de tu voz y tus palabras aún sigue aquí Las fuerzas de tu paso por la casa las cegó en mí El aire tan sutil de tu perfume, que vive entre los pliegues de mi cama Me embriaga amor, me arrastra amor, me mata Desde que no estás aquí, desde el principio del fin Voy recorriendo las calles, rodando, rodando, buscando tu luz Desde que no estás aquí, desde que no sé vivir Parece que el tiempo vuela y nada consuela, mi llanto por ti Una mañana sin sol, una mañana sin sol, un día sin minutos Una verdad sin razón, así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer La luna no entrará por la ventana Si tú no estás, seré como una estrella que se apaga Si tú no estás, ya nunca volarán las golondrinas Ya nunca sonreirá la madrugada Si tú no estás, no hay nada amor, no hay nada No Subtitulado por Jnkoil